Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 18 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. Los supuestos responsables de golpear a un joven a las afueras de un bar de la zona rosa en San Salvador fueron presentados este viernes 18 de noviembre ante los tribunales. El hecho ocurrió la noche del viernes 28 y madrugada del 29 de octubre, según el relato de los atacantes, quienes aseguraron que se trató de un problema de bolos. La auxiliar fiscal del caso confirmó que finalmente a los cuatro les imputaron los delitos de desórdenes públicos, lesiones en una víctima con régimen de protección, actos preparatorios, proposición y conspiración en el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, por lo que la próxima semana enfrentarían la audiencia inicial. El gobierno de El Salvador tendrá que entregar datos y cifras al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, debido a la revisión periódica del organismo internacional. Algunas de las situaciones que la ONU cuestionó fue la realidad de los privados de libertad, la violencia contra las mujeres, la penalización de las mujeres que han sufrido aborto y el régimen de excepción, el cual ya supera las 57.000 capturas. La representación del gobierno deberá solventar las dudas sobre el respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza excesiva y la impunidad en casos del conflicto armado. El reciente anuncio de la compra de un bitcoin diario por parte del gobierno de El Salvador fue cuestionado por diversos políticos, quienes especulan que la nueva deuda que adquirió el país será para este fin. Esto con respecto a los más de 436.2 millones de dólares para la emisión de deuda en títulos valores a solo un mes y medio de finalizar el 2022. Para la diputada Dina Argueta del FMLN, todo se trata de una improvisación y un juego al azar con fondos de los salvadoreños. Por otra parte, la diputada Claudia Ortiz de Vamos dijo que no existe ningún artículo de la legislación aprobada sobre el bitcoin que autoriza al Ejecutivo a comprar este criptoactivo. Y cuestionó la falta de rendición de cuentas sobre las compras, de las que se estiman el gasto es de más de 100 millones de dólares desde que se aprobó la ley en septiembre de 2020. A pesar que el precio de la criptomoneda se encuentra en uno de sus puntos más bajos, el costo que El Salvador estaría gastando a diario sería de unos 16 mil dólares por cada bitcoin adquirido. Las explosiones en el volcán Chaparrastique, en San Miguel, han aumentado durante este viernes, llegando a registrar un promedio de una emanación por hora. Debido a la situación, Protección Civil anunció la suspensión de actividades agrícolas, comerciales o turísticas que se encuentren en un perímetro de tres kilómetros del cráter y los alrededores del volcán de San Miguel. Asimismo, recomendaron utilizar la mascarilla como protección para evitar inhalación de gases y posibles problemas respiratorios. Hasta el momento, las autoridades han equipado tres albergues ubicados en sedes del Instituto de la Juventud en San Miguel, San Rafael Oriente y Nueva Guadalupe. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.